Ya no me aguanto las ganas, tú me matas Porque estás bien Y yo me puse pa' ti, ya no hay na' que pensar Quédate conmigo esta noche, te haré de todo si tú me dejas Lo prohibido gusta y lo sabe, contigo me pongo pa'l problema Pues llévame contigo esta noche, tengo su gracia pa' tu sistema Lo prohibido gusta y lo sabe, hoy contigo me pongo pa'l problema Problema, conmigo te buscaste problema Después de esta noche seguro te quedas besándome y pidiéndome más Entonces aprovechemos la noche, experimentando el que no conoce Yo sé que a ti la travesura y la pose, te tienen loca deseando más Toma, tú eres la primera y las otras son solo segundas Vente no te quite y si quieres tú solo pregunta Por las posiciones, esas sensaciones que gustan Y tú te quedas pidiendo más Quédate conmigo esta noche, te haré de todo si tú me dejas Lo prohibido gusta y lo sabe, contigo me pongo pa'l problema Pues llévame contigo esta noche, tengo sustancia pa' tu sistema Lo prohibido gusta y lo sabe, hoy contigo me pongo pa'l problema Usted se ha vuelto un problema para mí, si al lado tuyo se quedan en crisis No compiten contigo, quiero verte en baby doll Y que todita tus amigas se enteren que siempre te lo meneo como tú quieres Y bebecita no hay nadie como tú Uuu Ma, eres la primera y las otras son solo segundas Vente no te quite, si quieres tú solo pregunta Por las posiciones, esas sensaciones que gustan Y tú te quedas pidiendo más Una, ya no me aguanto las ganas, tú me matas Porque estás bien dura Ya yo me puse pa' ti y no hay na' que pensar Quítate conmigo esta noche, te haré de todo si tú me dejas Lo prohibido, Guti, lo sabes, contigo me pongo pa'l problema Llévame contigo esta noche, tengo sustancia pa' tu sistema Lo prohibido, Guti, lo sabes, hoy contigo me pongo pa'l problema Chica, 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 chica Dejame mami, chica, dejame mami La hermandad, hey, kinky boy, la presión Frey, el que pone la presión Y adelante A-L-E-A-K-R-I-T-A-T-A-T-A Chica A-L-E-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A